Saludos cordiales, saludos, saluditos, aquí estamos pasando por Campo Verdes 1 Zona de comercio Mucho comercio Estamos avanzando Del redondel a la izquierda Ok Vean, chulada, pas seria Ahí están los estrenitos Navideño, cierre la ventana un ratito, por favor, cierre un ratito, le voy a agradecer mucho Por favor, por favor, por favor Ya estamos llegando Ayúdenme por... Ahorita Gracias Ok Lo logramos A la izquierda Ajá Para allá Para allá No, correcto Si Ajá, para este lado Aquí no tienen que andar Y nosotros a Doña Francisca andamos buscando Vamos a ver si la encontramos Aquí todavía es Campo Verde 1 Si Falta para llegar a Campo Verde 2 Esta es una de las zonas más pobladas de Lourdes Colón Al igual que en Nueva Verde, verdad Se parecen a las casas Si Bajamos a Campo Verde 2 Me dice Si en el 2 Dice que queda Vamos a ir para este lado No, para allá Vamos a retroceder, andamos conociendo Si Viene carro atrás Viene si Tenemos que ir a dar vuelta con él Si Porque Es mejor hacer las cosas correctas Si Comerse por todos lados, también Si O un olor al café de olla Si Ya se hambre Cucinado Cucinado en fuego Cucinado en fuego Cábal El cafecito Para acá Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ah, ok Aquí a la izquierda Ajá O recto allá Yo puedo ir por aquí y le vamos a llegar Ya le voy a decir que dónde es Que vaya recto aquí Ajá Vamos a ir recto aquí, dice Y yo tengo tan buena memoria Falta Ya ¿Andamos bien? Si Ok Dele, que vamos a llegar Bueno Dele, 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 dele Bueno, saluditos para todos los del chat Venimos aquí pensativos y a la expectativa Pero queremos mandar saluditos para nuestra amiguita Hildita Dinita Miriam Por acá De ahí el de salud del carro Entonces tiene que haber vuelta de dónde Saludos para mi amiguita Miriam de Los Ángeles Y mi preya princesitas Ashley Genesis Saluditos para mi hermanita de Yatati Hermanita Luz de Esperanza Milagritas de Chicago Ajá Aquí vamos bien Martita de California Ya vamos a llegar Saluditos para Don Angelito de Canadá Para todos los angelitos cuartianes de amor y bondad Que nos mandan a cumplir con esta misión En esta ocasión es nuestra hermanita Luz de Esperanza Saluditos para Albert Para Neil Para Pablito Trejo Para Don Pedrito Mi amigo Nuestro amigo Pilosofo Mi primito Don Conchito Saluditos para cada uno de ustedes Que día a día No se pierden los videos Si nos acompañan Nos regalan su like Su comentario Saluditos para todos los que se nos han quedado Sin saludar Para Carmencita Iraeta Aquí vamos bien Ya Ahí dale Recto Ok Gracias por siempre estar pendiente De su canal favorito Saluditos para Mari Macareno Para Roxy Nuestra amiguita Esther Clorita Aquí seguimos Avanzando Don Vidal nos anda enseñando Nuevos lugares Nuevo rumbo Nuevos destinos ¿Ya conocí esta calle? Si Ok Por la Vuelta Por la Iglesia Por la Iglesia Ah ya pasamos Pero hay que Tienen que dar la Vuelta entonces Ajá Aquí Por allá es Para allá es Ajá Una perretería Para allá dijo A la derecha va Ajá Para la derecha era Yo vi que dijo allá Ya pasamos dijo Ya pasamos la Iglesia Ya venía enseñando a la Iglesia Ajá Ya pasamos la Iglesia Pero es para el otro lado Para allá Es para allá Sí para allá Sí para allá Sí para allá derecho No puede ver para dónde Ajá Pero decimos para allá Es para allá Sí que va Bueno Nuevamente la ferretería Esperemos que no se vayan a marear Pero andamos conociendo Andamos Andamos Andando un tour Para que conozcan bien nuestros amigos ¿Verdad? Sí Seguimos recto Ajá Es para allá Ya casi Ya casi Ya casi llegamos Bueno Ya casi casi llegamos Estamos a punto De encontrarnos con Doña Francisca Al menos eso esperamos Bueno aquí encontramos a la más buscada ¿Quién era la más buscada? Bueno Aquí encontramos a Doña Francisca Pero gracias a Dios Dimos con ella lo importante ¿Verdad Doña Francisca? Sí Fíjese que ahorita venimos a dejarle Un regalo navideño Que le mandan ¿Qué le parece? Ay Dios se lo pague Dios me lo bendiga De parte de nuestra hermanita Luz de Esperanza ¿Usted se acuerda de ella? Sí Dios se lo pague Dios me la bendiga La niña Lucita Que Dios me la colme De bendiciones Y la mantenga alentadita Ella muy linda Que siempre está pendiente De usted Mira Que yo le ayudo a lavar a ella Ah vaya Mire que bueno Pero bien nos trajo Yesenia Por ahí agárrela 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 Bueno Pero le mandan doble Mire Ya vamos a agarrarla mamá Porque pesa Dios se lo pague Dios me la bendiga Hermana Lucita Doble bendición Mire Es a la única Que le han mandado Doble bendición ¿Qué opina de eso Niña Francisca? Que Dios se lo pague Que Dios me las bendiga Me las come de bendiciones Y que pasen Feliz año nuevo De acuerdo Feliz navidad Y feliz año nuevo ¿Verdad? Ok Saludos Bendiciones Hasta pronto Bye